¡Qué alegría estar con ustedes, amigos oyentes, en esta nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy! Hemos de ir rápidamente a Eliseo y su muerte. Así nos relata el Segundo Libro de los Reyes, en este pasaje que mencionaba Esteban. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto podemos decir en lo que se llama un paréntesis. Joás aún es rey. Nosotros ya hemos reportado su muerte, pero ahora estamos registrando esto acerca de Eliseo. Y allí ocurre que él vino cuando Eliseo estaba enfermo. Para mí esto es un hecho interesante en cuanto concierne al Antiguo Testamento. Dos hombres destacados por tener gran poder por los milagros. Uno es Elías, el otro es Eliseo. Y cuando estaba listo para ser llevado al cielo, Elías le dijo a Eliseo, ¿Qué quieres? Él entonces le dijo, quiero una doble porción del Espíritu que está sobre mí. Él dijo, si tú me ves cuando me voy, así se te hará. Si no me ves, entonces no. Fue así que Eliseo estaba allí y vio cuando Elías fue llevado al cielo. Su vida fue una vida milagrosa, es decir, una vida de milagros. Maravillosos milagros de Dios que fueron realizados a través de este hombre Eliseo. Un hombre de gran fe. Pero tenemos este versículo en particular de las Escrituras que dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Ahora, estimado oyente, permítame decirle algo. Las personas de gran fe se enferman. Las personas que tienen una fe tremenda se mueren. Es necio creer que la enfermedad o la muerte son el resultado de la falta de fe, de la falta de compromiso con Dios. No, la enfermedad y la muerte suceden a todos. Pero las personas están ofreciendo ese remedio que todo lo cura en el día de hoy. Suficiente fe. Usted no necesita estar enfermo. Pare de sufrir. Usted necesita suficiente fe. Y usted siempre ha de ser próspero. Es así que tenemos estas curas espirituales para todo. Esas curas que se ofrecen en los días que nos tocan vivir. ¿Quién puede comprender realmente los caminos de Dios? Yo francamente confieso que no comprendo los métodos de Dios. Si yo me paro aquí y le digo que comprendo los caminos de Dios, créame, yo sería un gran mentiroso. Porque Dios dijo, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El apóstol Pablo decía, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo confieso que no conozco los misterios de Dios. Yo no sé por qué Dios permite que algunos cristianos que son hermosos se enfermen. No sé por qué Dios permite que tantos preciosos cristianos sufran. No entiendo por qué hay esos grandes cristianos en prisión allá en Siberia o en China siendo torturados por causa de su fe. No sé por qué Santiago fue torturado como lo fue. Y los primeros discípulos, todos sufrieron martirio. Eso porque ellos creían en Dios tanto como cualquiera que estos pseudos profetas del día de hoy dicen creer. Y si Dios quisiera que todos nosotros fuéramos saludables, prósperos y demás, entonces Él lo habría declarado con toda valga la redundancia claridad en las Escrituras. Tendríamos allí algo consistente en relación a ello en el cuerpo cristiano. Es una tragedia la manera en que estas doctrinas van proliferando a través de nuestro país en este tiempo. Las personas están tan ansiosas por creer. Ahora permítame decirle algo. Esas doctrinas realmente no tienen aún ningún efecto sobre los cristianos en Siberia. Si usted va allí y dice, hey, Dios quiere que ustedes, todos ustedes, sean prósperos, estén sanos, todos ustedes anden conduciendo un Cadillac allí, aún así, debido a las privaciones, ellos han sido forzados a un compromiso mucho más profundo que el que nosotros siquiera podríamos soñar. El compromiso de ellos con Cristo les ha causado la esclavitud que ellos están experimentando allí en Siberia. Allí encontramos miles de cristianos esclavizados en Siberia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos se han atrevido a proclamar su fe y su compromiso con Jesucristo. Volviendo a nuestro texto, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eso no significa que Dios no lo amaba. No significa que Dios estuviera contra él. Eso no implica que usted haya hecho algo mal y que Dios ahora lo está castigando con una enfermedad. No es una señal de desarrollo o crecimiento espiritual de segunda clase. Claro que no. El mejor de los hijos de Dios, hablando de los seres humanos, se enferma. Es trágico adjudicar algo de eso diciendo, bueno, debe haber algo mal en tu vida. O, si tuviera suficiente fe, de otra manera podemos decir también, mira, solo confiesa tu pecado, lo que sea que hayas hecho, y Dios te sanará. Estimado oyente, en poco tiempo hemos de estar estudiando el libro de Job. Aprenderemos acerca de esta clase de doctrina. Así que, Joás fue a Eliseo, que estaba allí casi en su lecho de muerte, y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas aetas. Tomó él entonces un arco y unas aetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las aetas. Y luego que al rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció, que al sepultar unos a un hombre, súbitamente, vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Estimado oyente, esto para mí es algo realmente emocionante, muy interesante. Era tal el poder de Eliseo, que hasta los huesos, allí en el sepulcro, cuando fueron tocados por el cuerpo muerto de este hombre, él volvió a la vida. En el verso 22, seguimos nuestra lectura, nos dice, Azael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Azael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Azael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Ahora, estimado oyente, regresamos nuevamente a Amasías, que se convirtió en rey de Israel cuando murió su padre, el que fuera asesinado al final del capítulo 12. En el capítulo 14, desde el versículo 1, leemos, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar a Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 29 años, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David, su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. Yo quiero que note esto, estimado oyente, aunque no como David, su padre. Evidentemente, David no era el padre directo, sino que era su tátara, 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 abuelo. Yo solo señalo esto aquí porque hay ciertas personas que hacen fantasías con que la Biblia tiene errores. Cuando usted llega al libro de Daniel, el profeta, un libro al que los críticos les gusta mucho atacar, ¿por qué? Porque es un libro totalmente perjudicial para aquellos que no creen que Dios es capaz de hablar al hombre. ¿Por qué las profecías de Daniel son tan exactas y complicadas que la única forma que los críticos de la Biblia pueden hacer algo para destruir a Daniel es diciendo que Daniel no lo escribió? Que ese libro fue escrito por alguna persona doscientos o trescientos años después y que esa persona le puso el nombre de Daniel. Quizá algún joven devoto que escribió esta imaginaria historia luego de que ella sucediera y él solo estaba registrando en realidad los hechos históricos y luego le puso el nombre de Daniel para que pareciera que Daniel era quien lo había escrito. Pero realmente, dicen ellos, fue escrito luego de que sucedieron los hechos. Bien, tendríamos que decir ese joven era muy inteligente porque fue tan inteligente que fue capaz de engañar a Jesucristo con esto porque Jesucristo se refiere a la profecía de Daniel. Cuando leemos en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo el versículo 15 nos dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Vemos estos críticos de la Biblia se están colocando a ellos mismos como más inteligentes que Jesús. Es por eso que yo he dicho que tengo muy poco respeto por estos supuestos teólogos seminaristas, hombres brillantes que han hecho su mejor esfuerzo de separarse de la obra de Dios manifestada en las Escrituras. Pero en una de las cosas que ellos encuentran una falla en Daniel es que se habla de Belsasar el hijo de Nabucodonosor cuando en realidad Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Entonces los críticos de la Biblia dicen ven ustedes llama a Belsasar hijo de Nabucodonosor y él no lo era realmente. Así que intentan utilizar esto como un argumento contra la Biblia. Pero aquí la Biblia se refiere a él como el hijo de David y debido a que el hebreo no tiene los términos nietos bisnietos solo tienen este término hijo y es utilizado para todos los descendientes. Así ellos se refieren a todos ellos como hijos. Vemos entonces que la Biblia es verdadera y créame es preferible escuchar a un hombre lleno del espíritu que no conoce el griego desde sus orígenes y que expone la verdad de la palabra de Dios que escuchar a algún licenciado que conoce las lenguas originales pero aún no ha nacido de nuevo. Es preferible escuchar al otro antes que a éste porque aprenderé más verdades espirituales de un hombre sin educación que de un profesor de este tipo. Bien decía el apóstol Pablo pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. Estimado oyente si usted quiere buscar este pasaje lo puede encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo dos versículos catorce y quince quizá después puede leerlo. Así que yo no me preocupo por estos doctores no no yo me me ocupo de la obra del espíritu y de la comprensión del espíritu en abrir las escrituras a nuestros corazones y nuestras mentes. Vemos entonces que en el segundo año de Joás hijo de Joacás a Macías hijo de Joás rey de Judá comenzó a reinar pero él no llegó a lo espiritual a pesar de que hizo las cosas bien no las hizo tan bien como su padre David. El versículo 4 nos dice con todo eso los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos y cuando hubo afirmado en sus manos al reino así entonces queremos invitarle que usted recuerde que el padre de él había sido asesinado por sus siervos él entonces luego ejecutó a los siervos que habían asesinado a su padre acto seguido fue contra los Edomitas y allí junto al mar muerto en el valle de Sal él mató a mil de los Edomitas y tomó la ciudad de Petra él ahora se está sintiendo muy fuerte se siente poderoso y nuestra lectura dice entonces Amasías envió mensajeros a Joás hijo de Joacás hijo de Jeú rey de Israel diciendo ven para que nos veamos las caras y Joás rey de Israel envió a Amasías rey de Judá esta respuesta el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano da tu hija por mujer a mi hijo y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido gloríate pues mas quédate en tu casa para que te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo pero Amasías no escuchó por lo cual subió Joás rey de Israel y se vieron las caras él y Amasías rey de Judá en Betsemés que es de Judá y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda además Joás rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá hijo de Joás hijo de Ocosías en Betsemés y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina cuatrocientos codos es decir unos seiscientos pies del muro y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías rey de Judá no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel esto fue una intromisión que hizo para su propio mal es algo que muchas veces las personas hacen hay cosas en las que usted no tiene por qué meterse usted solo saldrá lastimado si hace eso hay lugares que como cristiano usted no tiene por qué rondar en ellos si usted lo hace sin dudas solamente saldrá herido hay una pregunta que es muy razonable porque usted debería entrometerse para su propio mal no se entrometa estimado oyente con nada que lo pueda llevar a usted hacia una trampa el resultado de la intromisión fue que el rey tiró abajo los muros las defensas fueron destruidas así ocurre el resultado de nuestra intromisión por supuesto es una vez que usted hace eso que no debe hacer ocurre que sus defensas son destruidas será mucho más fácil hacerlo la segunda vez aún más fácil la tercera y la cuarta y la quinta hasta que a usted se le volverá una costumbre un modo de vida las defensas habrán sido rotas la primera vez fue muy duro para usted te resistió mucho no quería se daba cuenta que estaba mal tenía oposición pero igual se entrometió y se quemó no solamente eso los tesoros fueron saqueados dice allí y usted entonces pierde algo valioso cada vez que se entromete en las cosas del mundo para su propio mal incluso los tesoros de pureza de inocencia de salud una mente clara generalmente se pierden porque las personas se entrometen en las cosas del mundo para su propio mal que tal amigos como están es un gusto para mi estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy en nuestro programa anterior vimos como Amasías se entrometió para su propio mal y decíamos que el resultado de entrometerse termina en este caso en que al rey llegó y tiró abajo del muro las defensas fueron destruidas así ocurre estimado oyente el resultado de nuestra intromisión en aquellas áreas que no debiéramos inmiscuirnos en aquellas cosas del mundo tienen por resultado que una vez que usted lo hace sus defensas son destruidas la segunda vez ya es más fácil hacerlo que la primera vez y así la tercera será más fácil la cuarta la quinta hasta que esas cosas pertenecientes a la carne a la vida mundana se transforman en nuestro estilo de vida la primera vez fue muy duro uno se resiste pero uno se entromete con esas cosas y así uno se quema no sólo eso los tesoros que tenemos son arrebatados usted puede perder algo muy valioso cuando se entromete con las cosas del mundo con las cosas de la carne para su propio mal incluso puede perder los tesoros de pureza de inocencia de salud una mente clara muchas veces se pierde porque las personas se entrometen en esas cosas para su propio mal bien nosotros tenemos ahora la muerte de Amasías registrada en el versículo 17 leeremos más acerca de él cuando lleguemos al libro de las crónicas Azarías se convirtió en rey él sólo tenía 16 años cuando ocupa el lugar de su padre en el trono de hecho el rey Amasías fue asesinado como lo fue su padre su hijo de 16 años se convirtió en el nuevo rey él en realidad no hizo mucho pero reedificó elat y murió en el versículo 23 del capítulo 14 leemos el año 15 de Amasías hijo de Joás rey de Judá comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás sobre Israel en Samaria ya tenemos a su hijo sucediéndolo a él pero ahora regresamos y vemos otra parte de la historia es el tiempo cuando Amós y Oseas profetas estaban profetizando allí usted debería es un consejo que queremos darle cuando desarrolla sus estudios bíblicos sería bueno que comenzara a introducir a los profetas aquí porque así usted comprenderá esta profecía mucho mejor cuando ve el tiempo o el periodo de la historia al cual pertenecen esto ahora nos lleva hacia el norte es decir el reino de Israel estamos llegando al último siglo para ese reino en plena decadencia espiritual Dios ahora comienza a levantar más profetas y si usted lee las profecías de Amós y de Oseas podrá comprender mucho mejor cuando usted pueda ubicarlos a ellos en su mente en ese periodo podrá ver la decadencia espiritual del reino del norte del reino de Israel también menciona a Jonás el profeta aquí en el versículo 25 así que estos tres hombres fueron enviados por Dios al reino del norte en ese momento tan particular para profetizarles a ellos de parte de Dios bien este Jeroboam es el segundo Jeroboam el primero que fue rey sobre Israel usted lo recordará ahora está este otro rey que se nombra así Jeroboam tras él y dice que reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel ellos realmente estaban aislados y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo por tanto lo salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y como restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat que habían pertenecido a Judá no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel si el reinado de Asarías que también es conocido como Usías lo vamos a ver cuando usted piensa en Usías y vamos allí ahora Asarías era el hijo de Amasías y él no hizo mucho pero su hijo Asarías comenzó a reinar el otro nombre que tenía este rey era Usías ahora esto nos lleva a pensar en el profeta Isaías Isaías fue el profeta que realmente comenzó su carrera y las profecías precisamente cuando muere Usías Usías reinó cerca de 52 años recuerde usted que en el capítulo 6 de Isaías nos dice en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo así que cuando llegamos a Usías estamos comenzando con el tiempo final de la carrera de este rey del rey Usías precisamente y estamos ubicándonos en el tiempo de Isaías en el segundo libro de los reyes en el capítulo 15 versículo 2 leemos cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén podríamos decir sin duda cada uno de los reinados más extensos y dice además e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho con todo eso los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos más Jehová hirió al rey con lepra estimado oyente tendremos la historia completa de esto cuando lleguemos al libro de las crónicas siguiendo nuestra lectura dice y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada y Jotán hijo del rey tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo y por supuesto Usías era el rey a pesar de la lepra un rey muy popular un rey muy bueno en el verso 6 nos dice los demás hechos de Asarías que recuerde es Usías y todo lo que hizo eso lo tenemos en el capítulo 15 versículo 6 y llegaremos allí cuando estemos en el libro de las crónicas siguiendo nuestro pasaje dice y durmió Asarías con sus padres y los sepultaron con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Jotán su hijo en el año 38 de Asarías rey de Judá reinó Zacarías hijo de Jeroboam sobre Israel seis meses por un lado tenemos el reinado más extenso y ahora tenemos un reinado muy corto nos dice e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres contra él conspiró Salúm hijo de Jabez y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar él era la cuarta generación contando desde Jehú el señor le había prometido a Jehú que cuatro generaciones se sentarían en el trono de Israel con la muerte de Jeroboam termina esta línea de la dinastía de Jehú de esa manera se cumplió la palabra de Jehová que le prometió a Jehú esas cuatro generaciones como decíamos Salúm conspiró y lo mató para poder tener el trono y él reinó durante un mes en Samaria ahora no es esta la forma en que sucede se da cuenta usted invierte toda su vida para alcanzar lo que es una ambición finalmente llega dice muy bien lo he conseguido y en ese momento usted es eliminado muchas personas cuando finalmente dicen bueno llegué al momento de mi jubilación y uno mira y en un mes partieron aquí tenemos una de estas cosas que ocurren en la vida es interesante como tan a menudo cuando una persona llega a ese lugar de conseguir aquellos que son todos sus sueños y todas sus metas es como que parece que en un instante se fue todo recuerden el Nuevo Testamento Jesús habló acerca de aquel hombre un granjero exitoso él dijo bueno ¿qué haré ahora? mis graneros están llenos ya sé lo que haré tiraré los que tengo y haré otros más grandes el Señor dice necio esta noche vienen a pedir tu alma si estimado oyente la vida es sostenida por una cuerda muy fina muy floja nosotros nosotros no necesitamos acumular para esta vida sino para la vida eterna la que nunca terminará nosotros ponemos tanto esfuerzo en esta vida tanto énfasis en esta vida y tan poco esfuerzo en la otra vida la vida eterna que tenemos así fue que él reinó por un mes en Samaria y fue asesinado y nos dice los demás hechos de Salúm y la conspiración que tramo he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel Manaem se convirtió en rey él saqueó las ciudades de Tifa y toda el área que estaba a su alrededor Tirsa la saqueó e hirió el vientre de todas las mujeres embarazadas este fue Manaem en el año 39 de Asarías rey de Judá reinó Manaem hijo de Gadi sobre Israel diez años en Samaria e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y vino Pul rey de Asiria a atacar la tierra y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino e impuso Manaem este dinero sobre Israel sobre todos los poderosos y opulentos su muerte está registrada en el versículo 21 y nos dice los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel en el año cincuenta de Asarías rey de Judá reinó Pecaía hijo de Manajem sobre Israel en Samaria dos años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel y conspiró contra él Peca hijo de Remarías capitán suyo y lo hirió en Samaria así fue que Pecaía fue muerto por este hijo de Remarías Peca es por esto que entrar a estos reyes puede a veces resultarnos confuso debido a los diversos nombres algunas veces ellos tienen dos nombres y resulta muchas veces reitero algo confuso a partir del versículo veintisiete nosotros leemos en el año cincuenta y dos de Asarías rey de Judá reinó Peca hijo de Remarías sobre Israel en Samaria y reinó veinte años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová no se apartó de los pecados de Jeroboam hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel en los días de Peca rey de Israel vino Tiglat Pileser rey de los Asirios y tomó a Ijón Abel Bet Maaca Janoa Cedes Azor Galahad Galilea y toda la tierra de Neftalí así que toda el área alrededor del mar de Galilea fue tomado por él y la parte superior de Galilea y él los llevó cautivos a Asiria así que vemos el reino del norte cayendo más y más siendo llevados cautivos hacia Asiria en el capítulo quince verso treinta leemos y Oseas hijo de Ela conspiró contra Peca hijo de Remarías y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los veinte años de Jotam hijo de Usías estamos regresando a Judá el hijo de Usías Jotam en el segundo año de Peca hijo de Remarías rey de Israel comenzó a reinar Jotam hijo de Usías rey de Judá cuando comenzó a reinar era de veinticinco años y reinó dieciséis años en Jerusalén el nombre de su madre fue Jerusa hija de Sadoc y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías con todo eso los lugares altos no fueron quitados los hechos de él se relatan también en segunda de crónicas nosotros hemos de aprender más acerca de él cuando lleguemos a ese momento el verso uno del capítulo dieciséis nos dice en el año diecisiete de Peca hijo de Remarías comenzó a reinar Acás hijo de Jotam rey de Judá bien así que ahora tenemos a Acás hijo de Jotam reinando solía haber una casa en las tribus del norte ahora tenemos a uno en las tribus del sur es decir sobre Judá y nos dice cuando comenzó a reinar Acás era de veinte años y reinó en Jerusalén dieciséis años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso entonces Resín rey de Siria y Peca hijo de re Marías rey de Israel subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás más no pudieron tomarla él envió al rey de Asiria le envió dinero a Tiglar Pileser y le pidió ayuda y Tiglar Pileser fue a Asiria él tomó Damasco y Acás por supuesto lo sobornó el rey de Asiria comenzó a pelear contra Asiria y contra Israel el rey Acás le mandó a el sacerdote Urias diciendo sobre el gran altar cuando él estaba en Damasco el rey de Asiria luego de haber tomado Damasco lo invita a que fuese a Damasco cuando él llega allí él vio un altar que lo atrajo así que lo dibujó sacó las dimensiones que tenía ese altar luego cuando regresa a su casa le dijo al sacerdote quiero que construyas un altar como este fue así que ellos construyeron otro altar ellos sacaron dejaron el altar del templo y lo reemplazaron con este otro que era igual al altar pagano que habían visto en Damasco además los tableros de las basas que estaban sobre los doce bueyes de bronce en frente del templo lo sacó y los puso en el suelo profanando el templo de Dios lo hizo como los otros templos paganos que él había visto en Damasco su muerte se registra en los dos últimos versículos aquí al llegar al capítulo 17 nos encontramos con las razones de por qué fue que Israel cayó Dios mismo enumera las razones de por qué ellos serían llevados cautivos nosotros hemos de llegar al final de la nación de Israel en las próximas audiciones todas las razones son mencionadas es mencionado el fracaso de ellos en seguir a Dios en adorar a Dios ahora con el conocimiento estimado oyente viene la responsabilidad la Biblia dice que la justicia engrandece a la nación más el pecado es afrenta a las naciones este proverbio lo puede encontrar usted en el capítulo 14 del libro de los proverbios versículo 34 cuando lleguemos a las razones que hubieron para la caída de Israel en manos de sus enemigos cuando intentemos aprender de la historia las lecciones que aprenderemos serán lecciones realmente amargas cuando observamos a Estados Unidos hoy cuando vemos qué nación tan impía nos hemos vuelto hay personas que están atravesando tiempos duros en cuanto a comprender los caminos de Dios el profeta Abacuc le dijo al Señor un día Dios por favor no me muestres nada más porque la nación va cayendo tan rápido es tan corrupta los líderes son tan corruptos y Dios tú no harás nada al respecto Dios le dijo a Abacuc Abacuc yo estoy haciendo algo al respecto pero si yo te dijera lo que estuve haciendo tú no me creerías entonces Abacuc dijo bien haz el intento Señor el Señor dijo muy bien yo pondré a Babilonia contra Judá y ellos tomarán cautivo a Judá ¿por qué Señor harías esto? él dijo te dije que no me creerías pero él le respondió a Dios nosotros hemos sido malos es cierto pero ellos son peores que nosotros ¿por qué utilizarías tú a una nación que es peor que nosotros para castigarnos? y él dijo porque ellos no saben ellos no son mi pueblo pero ustedes son mi pueblo y se han apartado de mí y debido a que ustedes me han conocido el conocimiento estimado oyente conlleva responsabilidad el no actuar según el conocimiento es lo que atrae el juicio de Dios asimismo si Dios utiliza a cualquier otro país como instrumento para castigar a los Estados Unidos nosotros tenemos la misma clase de pensamiento que tuvo Habacuc Señor ellos son una nación atea ¿por qué los utilizas para castigar a los Estados Unidos? no sería la primera vez en la historia que Dios utiliza a una nación impía para castigar a una nación piadosa debido a que la nación piadosa se ha vuelto impía y se ha ido tras los ídolos apartándose del Dios vivo yo no me sorprendería de ver que Dios juzga a nuestra nación de seguro no culparía a Dios por hacerlo debido a las cosas que están sucediendo en nuestra nación en el día de hoy nuestro mundo se guía por la pornografía en tantas cosas obscenas en la impiedad y vemos como hemos dejado a Dios de lado en nuestra vida nacional y como las cortes están buscando eliminar a Dios de nuestra vida nacional nosotros no podemos no debemos quejarnos entonces si Dios trae su juicio contra esta nación al leer las razones por las cuales el juicio fue llevado por Dios contra Israel usted se dará cuenta que Dios tiene todo el derecho de juzgar también por esa causa a nuestra nación que placer saludarles amigas amigos de la palabra de Dios para hoy si realmente llegamos al final de la historia del reino del norte la nación de Israel en el segundo libro de los reyes y nos dice en el capítulo 17 versículo 1 en el año duodécimo de Acás rey de Judá comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Samaria sobre Israel y reinó nueve años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como hemos mencionado primeramente se menciona a Judá el reino del sur luego en segunda instancia el reino del norte el rey de Israel ninguno de los reyes de Israel hizo lo bueno ante el señor comenzando con Jeroboam hijo de Nabat cuando el reino fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur desde Jeroboam en adelante todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová es interesante que así como el rey lo hace la nación también hace lo mismo muchas veces la nación siguiendo a Dios o la nación apartándose de Dios en gran parte dependía eso de la influencia del rey fue así que los asirios vinieron contra Israel en el verso 3 nos dice contra este subió Salmanazar rey de los asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a su rey de Egipto ellos ya habían tomado el dinero que supuestamente debían enviar para el tributo y lo enviaron al rey de Egipto con el objeto de contratar mercenarios que vinieran a pelear contra los asirios y como dice el verso 5 y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos Dios comienza a enumerar ahora su acusación contra Israel y da la lista de las razones de por qué Israel siendo una vez una grande y poderosa nación las personas que una vez fueron conocidas como el pueblo de Dios habiendo sido una nación fuerte y poderosa ahora Dios enumera sus acusaciones contra ellos las razones de por qué ellos se volvieron un pueblo tan débil las razones de por qué fueron derrotados por sus enemigos y así en el versículo 7 leemos porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón rey de Egipto y temieron a dioses ajenos la primera acusación es el fracaso de ellos en ser lo que Dios quería que ellos fueran perdieron la marca podríamos decir ellos pecaron contra Dios comenzaron a reverenciar a adorar a servir a otros dioses esto fue provocado parcialmente por una mala interpretación de su propia historia fracasaron en darse cuenta de que fue Dios quien los hizo grandes fue la relación que ellos tenían con Dios que los hizo un pueblo fuerte porque fue Dios que los sacó de Egipto fue Dios que los llevó por el desierto fue Dios que los llevó a la tierra prometida y fue Dios que hizo que ellos tomaran posesión de esa tierra y vencieran a sus enemigos pero ellos comenzaron a malinterpretar la historia y comenzaron a atribuirle la grandeza de ellos las victorias de ellos a otros dioses a otras cosas ellos se hicieron dos becerros dorados colocaron uno en tierra de Edán y el otro en Betel y el rey decía estos son los dioses que los sacaron de Egipto así ellos comenzaron a olvidarse del Dios vivo y verdadero y comenzaron a adorar los dioses que ellos habían construido con sus propias manos es que el hombre estimado oyente tiene que adorar algo es algo innato en el ser humano si yo debo adorar algo hay un vacío dentro que yo necesito llenar es un vacío espiritual y debo llenarlo con algo si no lo lleno con el Dios vivo y verdadero lo llenaré con basura basura de tonterías como dice la filosofía humanista el día de hoy yo daré mi paso de fe yo tengo que dar el paso de fe ellos dicen que la historia más baja de la realidad es sólo desesperación y el hombre no puede vivir con desesperación así que el hombre debe dar su paso de fe en la historia más alta de la experiencia religiosa sin sentido el mundo de hoy está lleno de experiencias religiosas sin sentido cuando el hombre se olvida del Dios vivo y verdadero él queda como entontecido abierto a lo que sea que venga creerá cualquier doctrina cualquier estupidez o creerá en nada él adorará y servirá a la criatura en lugar de servir al creador comienza adorando sus propias necesidades las necesidades de su cuerpo sus apetitos los apetitos carnales y que se cumplan ellos así los hijos de Israel pecaron contra Jehová ellos se apartaron de Dios y buscaron llenar ese vacío adorando a otros dioses ellos no interpretaron bien la historia que tenían en lugar de atribuirle a Dios su grandeza comenzaron a atribuirle la grandeza a características de su propia nacionalidad nosotros somos un pueblo rudo somos gente buena somos inteligentes tenemos un sistema democrático de gobierno tenemos un sistema de libertad de empresas esto es lo que nos hace una nación grande esto es lo que nos hace una nación fuerte comenzamos a atribuirle la grandeza y la fuerza a esas cosas en lugar de atribuírselo al hecho de que nosotros fuimos una nación fundada por Dios y que Dios fue la fortaleza porque Dios era el corazón de la nación de esa manera había fortaleza debido a la fortaleza moral que existía en el corazón de cada habitante de la nación porque las personas adoraban y servían a Dios pero cuando las bases que sostienen las personas y a la nación cuando esas bases morales comienzan a decaer se comienzan a corromper entonces la nación seguramente no podrá mantenerse en pie mucho tiempo las bases se han corrompido tanto es tanta la decadencia moral en Israel que la nación ya no podía sostenerse más siguiendo con nuestra lectura dice y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios edificándose lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos no obedecieron antes endurecieron la serviz como la serviz de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos si este siempre es el efecto de seguir la vanidad usted se vuelve vanidos la palabra vanidad literalmente estimado oyente significa vacío en otras palabras usted se vuelve una persona vacía es interesante que las personas del día de hoy están yendo tras lo vacío en su búsqueda de la felicidad o parecería que la meta del hombre de hoy es ser feliz cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente el concepto de lo que necesitaríamos para ser felices y así decimos la felicidad es y bueno cada uno puede terminar allí la frase porque cada uno de ustedes tiene en mente eso que usted cree que lo hará realmente feliz alguno dirá la felicidad es tener un millón de dólares en el banco pero quizás usted piensa el banco tal vez mañana lo duplique o la felicidad para mí es tener un yate para mí la felicidad es tener una casa en una isla la felicidad es y allí usted puede poner aquello que le parece a usted que será su felicidad pero la felicidad es una experiencia que resulta solamente de una correcta relación con Dios el resto es solamente la búsqueda de la felicidad pero en nuestra búsqueda muchas veces buscamos cosas que en ellas mismas hay vacuidad es decir están vacías son incompletas ellas tal vez nos traigan algún momento de emoción algún momento de placer quizá algún momento de alegría pero no verdadera felicidad eterna por mi mente corren los años de la escuela todas las cosas que solíamos hacer para divertirnos teníamos una tarde emocionante nosotros solíamos engrasar las ruedas del tranvía en una pendiente y solo sentarnos al costado y nos reíamos mirando y rodaban allí mientras esto estaba girando en sus ruedas lleno de grasa se da cuenta digo esto porque los niños ya no conocen los tranvías pero para nosotros era tan divertido pero la noche siguiente ya eso no alcanza usted está buscando alguna otra cosa más que le dé satisfacción ¿por qué? porque las cosas no duran son buenas por 10 15 minutos pero no hay nada que lo haga durar la búsqueda del mundo al buscar el vacío ellos mismos se vuelven vacíos aquel pueblo como decía en el libro de los reyes en el versículo 15 de este capítulo 17 y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas aquí hay una cosa de la que tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque existe una fuerte presión sobre nosotros para que hagamos precisamente eso hacer lo que hace el mundo a nuestro alrededor en el día de hoy el mundo a nuestro alrededor está siendo gobernado por una filosofía humanista la cual declara que no hay nada realmente malvado o malo por sí mismo porque no hay buenos ni malos absolutos todo es relativo a su cultura a su trasfondo al área en donde usted vive a las mayorías de la sociedad y las mayorías siempre son las que determinan lo que está bien y lo que está mal en una sociedad así los sociólogos señalan a las mayorías de la cultura de Nueva Guinea por ejemplo o a las mayorías de algunas tribus indígenas de Sudamérica o de los esquimales y demás ellos pueden probar que cualquier tipo de relación es aceptada y es buena en sociedades particulares así que todo depende de cómo es la sociedad de si una relación es correcta o no dentro de esa sociedad pero créame eso es incorrecto sí que hay absolutos en lo que se refiere a la moral Dios ha establecido los absolutos pero los hombres de Israel el pueblo de Israel cometió el error de seguir a las mayorías de la sociedad a su alrededor y siguiendo a esas mayorías de esas sociedades ellos mismos se volvieron corruptos delante de Dios al ser corruptos ante Dios ellos fueron destruidos la grandeza y la fortaleza de la nación fue totalmente eliminada ellos se volvieron moralmente débiles espiritualmente débiles luego solo quedaba que ellos fueran destruidos como nación porque la verdadera fortaleza de una nación radica en las bases morales sobre las cuales se establece esa nación Dios envió a sus siervos envió a los profetas ellos clamaban contra la forma contra la manera en que las personas vivían pero estos profetas eran acusados de intolerantes de mente estrecha de antiguos las personas no los escucharon de esa manera estimado oyente la nación cayó ahora Dios les había dado otras advertencias Dios les había permitido caer realmente en la batalla incluso frente a pequeñas naciones no siendo totalmente derrotados pero ellos una vez gobernaron sobre Moab y los moabitas se rebelaron contra ellos los moabitas no eran un pueblo grande no eran un pueblo fuerte eran una pequeña nación pero Israel se volvió tan débil que no pudieron someter a Moab y los moabitas los pusieron a ellos bajo su control viendo que Moab había tenido una incursión exitosa contra ellos entonces los sedomitas decidieron rebelarse también a su control y las otras naciones pequeñas una por una viendo y animándose por la debilidad de Israel comenzaron a rebelarse contra Israel comenzaron a pelear contra ellos y ellos eran incapaces de ganar una victoria que fuera decisiva sobre ellos inclusive ellos no reconocían la debilidad que tenían ellos fueron engañados como fue engañado Sansón que una vez que su cabello fue cortado y su voto hacia Dios se rompió no sabía que él era débil como los otros hombres cuando Dalila le dijo Sansón los filisteos sobre ti él dijo me pondré en pie como las otras veces e iré contra ellos y él no sabía que el espíritu de Jehová había partido de él y así cayó en manos de los filisteos porque sin el poder del espíritu de Dios Sansón era débil como todos los demás hombres sin Dios estimado oyente nuestra nación es débil como cualquier otra nación y nuestra nación se ha apartado de Dios nos hemos apartado realmente de tener a Dios en el corazón y en el centro de la vida de nuestra nación aún así nosotros aún imprimimos en nuestra moneda en Dios confiamos pero si me parece una paradoja aunque la Biblia fue el primer libro de texto y el único libro de texto en la primera escuela pública en Estados Unidos aún así hoy debido a las decisiones de la Suprema Corte nosotros no podemos siquiera tener una clase de Biblia en una escuela pública a la que los niños puedan asistir por su propia decisión tampoco pueden haber oraciones públicas dentro del salón de clase se da cuenta así ocurre la muerte de una nación y créame siempre es triste siempre es trágico ver a una nación que fue una vez fuerte gloriosa verla morir verla en esa agonía de muerte estar sin poder sin poder hacer nada sabiendo que no hay nada que usted pueda hacer por esa nación nosotros vemos a nuestra nación hoy en agonía de muerte las mismas condiciones que prevalecían en Israel prevalecen en nuestra nación en el día de hoy hemos dado nuestras espaldas a Dios hemos hecho del materialismo del placer de la búsqueda intelectual las principales pasiones de nuestra vida nos hemos desviado del Dios vivo y verdadero nos hemos vuelto débiles hemos fallado en reconocer que fue Dios el que nos hizo fuertes que fue la gracia de Dios que se derramó sobre nosotros que hizo de nosotros una nación poderosa hemos comenzado a atribuir la grandeza a otras cosas hemos comenzado a declarar las alabanzas del sistema de libertad de empresas del sistema democrático de gobierno y demás en lugar de agradecer a Dios por su fortaleza por lo que él ha hecho así que Dios da esta acusación contra Israel y en el versículo 23 concluye hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy en el año 721 antes de Cristo Israel el reino del norte cayó en manos de Asiria el reino el reino de Asiria tenía una costumbre de quitar a las personas a todas ellas fuera de la tierra y llevarlas a otros lugares dispersándolos así luego repoblándolos en otras áreas donde ellos no tuvieran la posibilidad de juntarse para formar una rebelión contra ellos por lo que les había sucedido y así de esa forma le sucedió a la nación de Israel con Asiria las 10 tribus del reino del norte las 10 tribus de Israel fueron dispersadas